Por eso no hay que dejar, ayer le pasó a un americanista al central, ¿se acuerdan? Que a Ema Guilhera se le presenta, no va por la pelota, se duerme y atención, y acá te puede pasar exactamente lo mismo. Y que de hecho de esa jugada se originó la jugada más peligrosa de Mazatlán. Cuidado que viene Pumas, Leo abriéndose la banda de la izquierda. Acaba durmiendo bien Álvarez, intenta hacerla individual, a ver que saca de ahí. Buena bola en profundidad, esta puede ser Álvarez de Zurda. Quedan un poco de metros, aquí estamos viendo la repetición, Osvaldo. Muy buena bola, y después Álvarez así de Zurda y Gudiño. Sí, lo que les decía de Gudiño, cómo se da cuenta que tiene que dar tres pasos adelante, aquí se ve perfectamente. No se vence, esa es su virtud, termina achicando y con la rodilla derecha aleja el peligro. Una muy buena atajada de Raúl Gudiño.